Lo que tú me has dado es tanto Me sobra un poquito pa' la mañana Ay, lo que tú me has dado es tanto Me sobra un poquito pa' la mañana A la medianoche cuando me decías Que no era de noche, pero era de día Y con la tristeza de este amor que me confundía Entre las verdades y la fantasía A la medianoche cuando me decías Que no era de noche, pero era de día Y con la tristeza de este amor que me confundía Entre las verdades y las fantasías Y cuando no estás conmigo Una quebrada se cae en mi garganta Y los ruiseñores que antes cantaban Ya no me despiertan por la mañana Lo que tú me has dado es tanto Me sobra un poquito pa' la mañana Ay, lo que tú me has dado es tanto Me sobra un poquito pa' la mañana A la medianoche cuando me decías Que no era de noche, pero era de día Y con la tristeza de este amor que me confundía Entre las verdades y las fantasías Y cuando no estás conmigo Una quebrada se cae en mi garganta Y los ruiseñores que antes cantaban Ya no me despiertan por la mañana Lo que tú me has dado es tanto Me sobra un poquito pa' la mañana Ay, lo que tú me has dado es tanto Me sobra un poquito pa' la mañana Me sobra un poquito pa' la mañana